¡Gracias por estar aquí en Pujolíbe! ¡Bienvenidos! Amigos, esta semana salió a la luz que hay un catálogo sexual en Televisa. Un catálogo sexual donde tienen a todas las actrices de Televisa para ofrecérselas a los productores, a los ejecutivos, a los proveedores, a los clientes importantes de Televisa. A los escritores no, eso se los puedo decir yo de primera mano porque... Yo estuve ahí mucho tiempo trabajando como escritor y lo único que me ofrecieron fue ser el patiño de Aras de la Torre. La verdad, eso no jaló tanto, pero lo reveló nadie menos que Kate del Castillo en su serie documental de Netflix, Cuando conocía al Chapo, la historia de Kate del Castillo. Que es la historia de cuando Kate del Castillo conoció al Chapo. De eso se trata. Entonces, ahí lo reveló y de repente Alejandra Ábalos dijo, sí es cierto, yo sé de la existencia de ese catálogo, a mí me ofrecieron estar en el catálogo, no acepté. Dulce María, la de Rebelde también, dijo, sí es cierto, a mí me ofrecieron eso y tampoco estuve. Entonces ahí estuve, Carmelita Salinas. No, no se crean, ella dijo, ay, ¿cómo crees, bombo? Ay, no sabía, yo, el único catálogo que te manejo es el de Price Shoes. Pero amigos, Dulce María dijo, Dulce María dijo que ella no estuvo en el, que no le entró, de verdad, al catálogo. Me sorprendió muchísimo esa noticia, no le entró, no mames, si a simple vista se ve que sí le entra, ¿no? Pero dijo, de verdad, dijo, no, yo no le entré, es rebelde, no, sigue a los demás. Entonces ella, no, le entró. Pero de verdad, esto ya está como la canción, como dice mi colega Alex Fernández, así de, Ale Ábalos lo confirmó, gente putona. Dulce María no la desmintió, yo no cogí. Carmelita se sorprendió y ya se armó la cogedera. Con las actrices que están muertes. Hablando de Televisa, amigos, el burro Van Ranking reveló cuánto le pagan en el programa hoy. De verdad, nunca en mi vida había yo escuchado una revelación que le importara pinches menos a la gente. Wow, así el burro, en entrevista con Adela Micha, en su programa de internet, en su canal que es Saga, reveló, así dijo, no, pues yo digo ahorita, me vale más. Yo digo, así le dice, ay burro, tú estás en todo, trabajas en hoy, sí, y para lo que me pagan, me pagan nomás, yo digo ahorita cuánto. La gente ahí en el estudio dice, no, no te preocupes, no, nos vale madre. No, yo digo ahorita, me vale más. Y entonces dice, dice, me pagan cuatro mil baros por programa. Dice cuatro por cinco, veinte, veinte por cuatro, ochenta mil pesos al mes. Me sorprendió muchísimo, güey. Supo hacer el cálculo, o sea, no mames. Hasta la pinche Andrea Legarreta dijo, espérate, yo apenas llevaba una. Güey, pero sorprendente, ochenta mil pesos al mes, y dijo, se me hace poco. Hasta Adela Micha se quedó así de la impresión. Bueno, no sé si por la impresión, o por pedota, o por la cirugía. Me quedó así. Güey, fue impresionante. Dicen que Andrea Legarreta le dijo así de que, ay burrito, no te estreses a mí. No es para tanto, a mí también me pagan cuatro mil por programa. Sí, pero dólares, Andrea. Ay, perdón, nunca he sabido la diferencia, la verdad, no. Dice, con razón, eso a mí no me afecta, con razón, ¿no? Ni a mí, ni a Galilea, ni al Negro Araiza, porque sí nos pagan bien, burro, ¿no? Y el Negro Araiza dice, pinche burro, que le chingue más. Güey, y entonces, hasta Enrique Peña Nieto dice, que ya se pronunció así de, me parece indignante, verdaderamente, que le paguen tan poco dinero al presidente de la República Mexicana. Y su asesor llegó y le dijo, no, señor presidente, se refieren a otro burro. Ah, gracias. Muchas gracias por aclarar. La verdad es que muchísimo. Y con ese aplauso les doy la bienvenida a la gustada sección, ¡Las aventuras de Peña Nieto! Enrique Peña Nieto, ¿sí lo ubican? Enrique Peña Nieto dijo esta semana que, no puede ser, que ya no le hagamos bullying. Sí, eso dijo, sí lo oyeron, dijo que no le hagamos bullying. ¿Quién le anda haciendo bullying, eh? Ya nos cachó, ¿qué onda? ¿Quién de aquí? Qué poca, qué poca, de verdad. Güey, bullying, que nos hacen bullying. Pero les quiero decir una cosa, a mí se me hace muy inteligente, demostró ser muy inteligente Enrique Peña Nieto, de verdad, porque dos días después fue y le dijo, Paraguay a Uruguay, en frente del presidente de Uruguay, güey. Güey, no mames, nos puso a prueba, a ver, no le hagan bullying después de eso, güey. Y yo, ándale, súper inteligente, nos puso a prueba y todos reprobamos, amigos, de verdad, qué poca madre, ¿no? Qué mala onda, ¿verdad? O sea, qué insulto decirle en frente del presidente que se llama Tabaré Vázquez, ¿no? Se hubiera burlado de Tabaré, pinche Tabaré, no mames, qué nombre. Pero no, se burló, o sea, sin querer hizo la peor equivocación, se equivocó de eso. Yo digo, ¿quién se equivoca así? ¿Quién está asesorando a Peña Nieto? Pedrito Sola, güey, o sea... Yo me lo imagino, de verdad. Pedrito, mucho gusto conocerte. De verdad, admiro mucho tus chismes. Muchísimas gracias. Oye, te quiero decir una cosa, de verdad, quiero que me asesores. Porque fíjate que a mí me hacen bullying y yo veo que a ti también te hacen mucho bullying. Sin embargo, tú le caes bien a la gente. No sé cómo lo logras, Pedrito. Quiero ver si me puedes asesorar, ¿no? Y entonces, Pedrito dice, ay, señor presidente, es muy fácil caerle bien a la gente aunque te hagan bullying. Lo único que tiene usted que hacer es equivocarse de nombre, de algo importante, en público, en frente de todo mundo, y luego corregir. Es muy fácil. Es como yo cuando dije, mayonesa McCormick. Ay, no, perdón, Gelmans, Gelmans. Ay, no, perdón, qué bruto soy. Ay, no puede ser. Así le tiene que usar. Esa frase ya es de las más famosas en México. Ya es más famosa que el respeto al derecho ajeno. Es la paz, de verdad. Ya es más famosa que, eh, puto, de verdad. Que por cierto, eso de, eh, puto, qué horrible grito en general. Pero resulta que unas diputadas del PRI se lo gritaron a un diputado de Morena. Porque el diputado de Morena dijo que César Camacho, que es un cacicaso del PRI, es corrupto. Obviamente es corrupto. Dice eso y estas le gritan, eh, puto. Y luego ya las confrontan y dicen, no, 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 gritamos, eh, bruto. Ahí sí ahora resulta que los brutos somos nosotros, ¿verdad? O los putos. O ya no sé, ya no entendí, ya no entendí. Pero bueno, entonces Pedrito dice, lo que tiene que hacer es equivocarse en público y luego corregir, ¿no? Entonces Peñanito va así de, ya le hice, ya le hice. Entonces ya viene Tapare Vázquez, el presidente de Uruguay, y dice Peñanito así de, es mi momento, es mi momento. Qué alegría, de verdad, tener aquí, una vez más, al presidente de la República Oriental de Paraguay. Y no corrigió, amigos. Hasta Pedrito se quedó así de, no puede ser, qué bárbaro. Qué bárbaro. Dicen que después llegó así, ¿cómo lo hice? Fatal, fatal, de verdad, no puede ser. Una tras otra, de verdad, contigo. El otro día en la boda, bailando terrible, así, bailando así. No me hiciste caso a mis consejos, tenías que bailar así. Y ahora vas y dices un nombre equivocado y no lo corriges, de verdad. No puede ser, de verdad. Una tras otra, la riegas siempre Felipe. Enrique, ay no, perdón, qué bruto soy. Ay, no puede ser. Qué bárbaro. Lo volviste a hacer. Qué bien me caiste, Pedrito. De verdad que bien. Amigos, hablando de países de Sudamérica, Perú está en el mundial. Qué bárbaro. Muchísimos años después de su último mundial, lo volvió a lograr. De verdad, qué fregón, se está volviendo Perú desde que Laura Bozzo los dejó para volverse mexicana, güey. Y a nosotros nos la mandaron, nos están fregando, cabrón. ¿Cómo nos fue después del sismo, güey? Dios castiga, Dios castiga. O sea, de verdad, qué poca nada. Y entonces, sí, o sea, está cañón, está cañoncísimo. Todo el mundo nos alegramos muchísimo por Perú. Hasta Enrique Peña Nieto, de verdad. Dicen que dijo así, de que qué alegría me provoca de saber que está ya calificado para la Copa del Mundo la República del Ecuador. De verdad, muchas gracias. Y ya, no corrigió. Oigan, pero fue con trampa, amigos. Fue con trampa. Le pusieron fuegos artificiales al hotel donde estaban quedando los neozelandeses con los que jugaron una noche para que no durmieran. Les mandaron aviones. Dicen por ahí que hasta en las almohadas, en la funda de las almohadas, pusieron una foto de Laura Bosso, güey. Y algún listillo le quitó la funda y en la mera almohada estaba una foto de Laura Bosso. Pero desnuda. No, 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 no. No sé si te dejas en dormir de por vida, de verdad, te duerme, pero para siempre, no manches. O sea, güey, Italia no calificó y Perú sí, güey. O sea, si Gianluigi Buffon lloró, de todas formas, imagínense si lo vieron llorando así. Imagínense si se entera que Perú sí pasó. Nomás yo creo que se suicida, güey. O sea, sí lo vieron llorando. Qué devastador. Sus palabras, de verdad, me marcaron para ver muy en el fondo. Lingüini, ricolini, espaguetini, risotto. ¿Qué? ¿No hablan italiano? ¿Qué he chingado? Güey, está cañón. O sea, un mundial sin Italia. ¿Qué es eso? Es como una Coca-Cola sin ron. O sea, no sirve de nada, güey. ¿De verdad? Es como un especial de stand-up de Netflix sin risas. Bueno, así han sido todos, la verdad, porque no me han invitado, güey. O sea, no manches. Netflix ya tiene hasta Jaime Maussan y no estoy yo ahí, güey. Y nadie hace nada, ¿de verdad? ¿Qué es esto? Pero fíjense, tantos países han quedado afuera, quedaron ya fuera del mundial, tan fregones que deberían de hacer su propio mundial de perdedores. ¿A poco no? Sería buenísimo. Italia, Holanda, Estados Unidos, Chile, Uruguay. ¡Paraguay! ¡Perdón, perdón! ¡Ay, no! ¡Qué bruto soy! ¡Ay, no puede ser! Yo sí me acordé. Yo sí me acordé. Amigos, Mon Laferte, esta música, esta cantante chilena, se enojó muchísimo en una conferencia de prensa. ¿Vieron eso? Se enojó, porque un periodista le preguntó así de que, ¿cómo es que conquistas tanto al público femenino, a todas las mujeres, si las mujeres se tiran siempre entre ustedes, se tiran mierda, ¿no? Es decir, ¿qué pregunta machista? ¿Se me hace una pregunta machista? Es una pendejada que me pregunté algo así. ¿Qué culero eres? Fue un léxico que dije, ya pasó mucho tiempo en México, la verdad, no manches. Ay, me pela la verga. ¡Anda, man! ¡Mon, por favor! Tranquila, tranquila. Se enojó, se empezó a enojar más, más, más. Casi le aplica la de Eduardo Yáñez. ¡Ah! Yo creo que el periodista eso quería. Provocarla, ¿no? Para que le diera un madrazo y sacarle 200 mil dólares. Que es lo que hizo el periodista al que le pegó Eduardo Yáñez. Aunque aquí hubieran sido 200 mil pesos, ¿no? Digo, para Andrea Legarreta no hay diferencia, pero sí hay una gran, hay una gran diferencia. Este güey, dicen que lo que quería era todo el tiempo provocarla. Así de que, ay, ¿qué opinas de que Chile no fue al mundial? ¿Eh? ¿No que mucho 7-0? Pelation, pelation. Me pregunta, pendeje, no sé qué, hijo de tu rechingada madre, hijo de puta. Y el otro así, como que no caía, no le daba el madrazo, ¿no? Dicen que este cuate así queriendo provocarla. Así de que, a ver, ya que, ya que quieres que te haga preguntas sobre ti, sí, yo vengo a hablar de mí, vengo a hablar de mi música. Ah, bueno, a ver, ¿qué hay de cierto en que tu papá ya está grande? No entiendo, no entiendo, no entiendo tu pendejada, no entiendo tu pendejada. ¿Sí? Que tu papá ya tiene canas. No entiendo, no entiendo. A ver, ¿cuántas venas tiene un chile? Ah, ni idea, no sé cuántas, 700 y pico. Ah, no llevó el madrazo, amigos, no llevó, se la peluqueó este güey, ni modo. Bien por mon, bien por mon, dependiendo. Amigos, Lamborghini le regaló un coche al Papa Francisco. Mala onda, porque fue un Nisantida, la verdad, no le acaso, no, no. Le regaló un Lamborghini, y yo digo, es que peligroso regalarle un Lamborghini al Papa Francisco. Si de por sí en el Papa Móvil actual, que es como un Datsun del 87, güey, un enfrenón poquito y este güey, un santo ramazo. Ahora, en presencia, a su pueblo. Imagínense un Lamborghini, ¡Pará, pará, boludo! Pará, 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 boludo, Santa Madre de Panini, que no se estrelle el Lamborghini. Santo niño de Saúl, que no quedemos como el BMW, ¿no? Santa Virgen del Parnaso, sí está lindo este carrazo, ¿no? Pero güey, o sea, no puede quedarse con Lamborghini, esas cosas son del diablo, por eso hay un Lamborghini que se llama Diablo, ¿no? Entonces este güey, es bueno este güey, es el diablo irrespetuoso, este pendejo, no, 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 este señor, el santo padre, ya decidió que va a subastar el coche y va a donar todo lo que salga. Y yo digo, yo digo, hay que auditarlo, hay que auditarlo, ¿verdad? Sí, hay que auditarlo, ya saben cómo se manejan, es como el padrecito de la iglesia que dice, qué horror, yo nada más agarro de las limosnas lo que necesito para comer, mis necesidades básicas, y el resto pues es para la capilla y todo eso, y como que no vivo bien, no me alcanza, ¿cómo le hago? Entonces dice, voy a consultar al cardenal, entonces va en un largo trayecto, ya varios días, ya llega, logra que el cardenal le dé una audiencia, le dice, señor cardenal, yo le quiero preguntar, ¿cómo le hacen ustedes? ¿Cómo le hace usted? Porque yo con las limonas lo que agarro es lo básico y no me alcanza, el cardenal le dice, ah, yo le hago muy fácil, yo pongo la canastita ahí en el piso, y entonces aviento todo el dinero de las limonas para arriba, lo que cae en la canastita, lo uso para la iglesia, para todo eso, y lo que cae afuera, pues me lo quedo yo, ¿no? Y dice, pero de todas maneras, no me alcanza, no me alcanza de todas maneras, entonces pues vamos a ver al santo padre, al papa, ok, entonces ya en barco, no me van, logran ahí, el otro va en caballo, así, como el Quijote, ¿no? Uno burro, el otro caballo, ya llegan, logran audiencia con el papa Francisco, y el papa le dicen, santo padre, no sabemos cómo hacerle, porque no nos alcanza, le explican la problemática, el papa Francisco dice, muy fácil, yo lo hago muy fácil, si yo tomo el dinero de las limonas, dice, lo aviento del cielo, lo que agarra Dios, que se lo quede él, lo demás, es para mí, muchas gracias, así le hacemos, así le hacemos. Amigos, en esta onda, en esta tendencia, de acusar, de acoso sexual, a la gente en Hollywood, Sylvester Stallone, fue acusado esta semana, que bárbaro, por una chavita, de que tenía 16 años, en 1986, Stallone tenía 40 años, se supone que en Las Vegas, la metió al cuarto, y que se la dio, y todo, y esta chava fue y lo acusó, nunca oyó lo de, lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, no, pero fuera de broma, sí está muy grave, se agarró una chavita, dicen que hasta Kevin Spacey, ella dijo, ay, cómo puede ser, Sylvester Stallone, cómo puede ser una chavita, con los sabrosos, que son los chavitos, ya hace falta ver más backs, pero ella narró, de verdad, narró que el manager, la llevó al cuarto, a la suite de Sylvester Stallone, que le dijo, pásale, pásale ahí, Sylvester Stallone, no, pásale, pásale, y que luego, Sylvester Stallone, la convenció de acostarse con él, con unas palabras, súper convincentes, que le dijo, en lo que descifraba, ya se le había metido, sí, no manches, mi mamá, se sorprendió muchísimo, estaba yo con ella, cuando dimos la noticia, mi mamá dijo, ay no, con lo bien que me cae, con lo duro que entrena, todas las peleas, que ha ganado, y yo, mamá, no manches, es Rocky Balboa, mamá, es un personaje, este güey es un actor, ¿cómo puede ser? Ay, tiene razón, hijo, me encanta su película esa, donde dice, I'll be back, y yo, no, mamá, mamá, ese es Arnold Schwarzenegger, salud, hijo, salud, ya te estás enfermando, ya te estás enfermando, no te pones suéter, siempre sales con tus camisetas, como, como, como Sylvester Stallone, en su película esta, duró de matar, y yo, ese es Bruce Will, bueno, ya déjalos, ya déjalos, ya déjalos, güey, pero de verdad, y luego ya, felizmente, Sylvester Stallone se defendió, ya dijo que eso es mentira totalmente, yo le quiero creer, sus palabras fueron súper convincentes, hasta mi mamá dijo, no manches, ya no se le entiende nada a Mel Gibson, no te va a caer, yo creo en ti, Sylvester, y por esa razón, vamos a cantar, vamos a interpretar, esta noche, en su honor, la canción oficial, de Sylvester Stallone, no sé si lo vican, dice, más o menos, así, ¡Sallorón! 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 Cayó una peligrosa banda, de las goteras VIP, las goteras VIP, sí, es cuando en una casa mamona, hay goteras, las goteras VIP son unas chavas, que se ligaban a gente de mucho dinero, en Tinder, se los ligaban a güeyes, y se los llevaban ahí a bares de Polanco, de esos que frecuenta el George de Polanco, el mamá adores, siempre está ahí haciéndola, ¡te pedo! Estas chavas, se llevaban a esos güeyes, les echaban gotas ophthalmológicas, en sus drinks, en las bebidas, y estos güeyes se desmayaban, ya luego despertaban con una super vista, ¿no? Pero al principio se desmayaban, y les robaban todo, ¿no? Con esto les doy la bienvenida a la extrañada sección. Andrés Manuel López Obrador, cumplió 64 años, de verdad, muchísimas felicidades, 64 años de edad, o no sé, de edad, o de años intentando ser presidente, no sé, ¿alguien lo puede checar? ¿Alguien me puede checar el dato? No, fue ahí, hizo un par de videos, ahí en las cascadas de Agua Azul, en Chiapas, ¿ok? Y entonces ahí se puso, y dijo así de que, dice, me entristece muchísimo que... las cascadas ya no tienen agua, ya casi no tienen agua, como antes. Dice, pero eso es, o sea, porque él culpa a las empresas, tiene razón, culpa a las empresas, también hay fenómenos naturales, y dice, yo voy a... yo en mis tiempos, yo venía aquí, yo me acuerdo, cuando tenía gran afluencia del agua, yo venía, colgaba mi hamaca, en unos árboles, se ponía mi hamaca en los árboles, porque si, pues en las cascadas, pues se hubiera ido, la hamaca, la ponía ahí, yo ahí me recostaba, y me arrullaba, y me dormía. Dice, en ocasiones traía a mi novia de ese entonces, se llamaba Anita, le decía, vete a la hamaca Anita, y me dormía, y ahora ya no tienen agua, dice, yo lo voy a arreglar, yo voy a arreglar este problema, y dice, ay cabrón, ay güey, me sacó a man este güey, ay no mames, y dice, ¿cómo le va a hacer? ¿Cuál es su propuesta? Y ya sé cuál es, acostarse y dormirse, que es lo que siempre ha hecho el güey, propuestas Andrés Manuel, por favor, ¿no? Por eso es una cosa que yo le quiero más, mandar un mensajito, explica cómo, y me parece muy bien. Y luego ya dijo así, que dice, ahí con las cascadas atrás, chevido, ruidoso, y está acá, gracias, a todo lo que, de antemano, a todos los que me han felicitado, a los que me van a felicitar, a los que me están felicitando ahorita, soy muy feliz, ¿a poco no se me nota? muy feliz como lumbres, porque como San Francisco de Asís decía, yo necesito poco, y ese poco lo necesito poco, y entonces les agradezco. Total, para cuando terminó de agradecer, ya había cumplido 65 años. Muchas felicidades, señor Ángelos, que la pasen muy bien, que cumpla muchas gracias. De verdad. Amigos, Coco es la película más exitosa, más taquillera de la historia de México, no lo puedo creer, de verdad, le ganó a Zapatos Viejos, de Gloria Trevi, güey, le ganó a Vacaciones del Terror, de Pedrito Fernández, y sobre todo, le ganó a La Risa en Vacaciones 7, yo nunca pensé que podría, una película, pero hablando de películas animadas, ya anunciaron que va a salir la película de Super Mario Bros., ya se hizo una, pero era muy mala, entonces esta va a ser nueva, va a ser animada, ya le están echando todos los kilos a la película, y todo el mundo está muy contento al respecto, excepto, dicen, Kate del Castillo. Fíjense, que Kate del Castillo llegó con los responsables de la película y les dijo, ¿saben qué? Eso fue idea mía, eso fue idea mía, no fue idea de ustedes. ¿Qué? La película de Mario Bros., sí, la película del Chapo, fue idea mía, la película del Chapo. ¿Por qué tiene que ver? Esto es Mario Bros., pues es lo mismo, ¿no se dan cuenta? Bigotito, gorra, dice, dice, traficando con hongos, recolectando dinero, huyendo por los túneles, ¿no se dan cuenta? Es lo mismo, es lo mismo. Y dicen que le dijeron, ¿sabes qué? Kate, ya te perdimos, Kate te pasa, o sea, ya te perdimos, Kate te pasa, o sea, ya de verdad, has caído muy bajo, de verdad, si lo repito, Kate te pasa, no me fue. Le dicen, ya te perdimos, caíste bajo cuando hiciste tus declaraciones para el Chapo. Caíste todavía más bajo cuando fuiste a visitar al Chapo con Champagne. Caíste más bajo cuando dijiste que te acostaste con Champagne. Caíste todavía más bajo con el estreno de la serie documental de Netflix sobre el Chapo. Pero con esto, ya te perdimos totalmente. ¿Sabes qué? El juego terminó. Y Kate así de... Damas y caballeros, ¡bienvenidos a este show! Muchísimas gracias, gente que vino al show, gente que está aquí. Gracias, le dan vida al No Te Creas. Permite que se vea bien allá afuera en internet. Gracias a la gente que nos ve allá afuera. Les pido, por favor, que lo compartan, que lo comenten. Gracias por vernos. Por favor, compartan, comenten. Yo contesto todos los comentarios y denle like y todo. Suscríbanse, etcétera. Y vengan al show. Vengan al show en vivo porque de verdad, después del No Te Creas hay todo un show que no se puede ver en redes y es todavía mejor. ¿Aquí están apareciendo las fechas? Es impresionante. Magia pura, de verdad. A la fecha no sé cómo lo logramos. Vénganse, suponiendo que la gente que está aquí crea que este es un buen show. ¿Creen que es un buen show? ¡Sí! Gracias por estar aquí, Curia Libres. Amigos. Como decía San Francisco, deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. ¿En serio? 4, 5, 20, 80 mil pasajes. Sácale una cita con Benjamín. Buenísimo, señor presidente de la República Oriental del Paraguay. Mira, mejor que la dejes ahí porque la vas a seguir cagando. ¿Verdad, hermano? Te déjala ahí. déjala ahí. ¡Verdad, hermano! ¡Verdad! ¡Verdad, hermano! ¡Verdad! 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 ¡Gracias!